¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un placer, como siempre, acompañarles y abrir las Escrituras para obtener sabiduría de parte de ellas. Confiamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros el día de hoy. Hay un tema especial que ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Nos referimos específicamente a este tema de los libros que los niños que asisten a la primaria estarán usando en el ciclo escolar 2023-2024. Recientemente tuve la oportunidad de compartir un taller para padres que educan en el hogar o para padres que desean educar en el hogar y que desean tener la plataforma de un enfoque cristo-céntrico acerca de cómo hacer ello. Así que permítame tomarme unos días para considerar este tema desde las Escrituras y poder realmente llegar a una conclusión, a la premisa que deseo contestar. ¿Dice algo la Escritura acerca de la educación, acerca del cuidado que como padres debemos de tener en nuestros hijos? Bueno, hay un salmo maravilloso, a mí me parece maravilloso, el salmo 78. Y yo quisiera dedicar un par de días para centrarme en él, para enfocarme en él y animarte a que por medio de este salmo el Señor nos está convocando para conquistar a la siguiente generación para él. Ahora, permíteme aclarar algo rápidamente. Nosotros como padres no podemos salvar el corazón de nuestros hijos. Nosotros como padres no podemos hacer la obra que sólo el Espíritu Santo puede realizar en la vida de un pequeño llamándolo a la salvación. Pero lo que sí debemos hacer es, como padres, instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová y animarlos a poder obedecer la palabra de Dios, principalmente con respecto a la salvación. Así que quisiera animarte porque el salmo 78 es un salmo didáctico que contiene enseñanza para nosotros, pero sobre todo que nos muestra a ti y a mí como padres la necesidad de compartir con las nuevas generaciones las obras poderosas de Dios. Lo magnífico que es Él, lo maravilloso, lo potente que es Él. Este es un salmo que se atribuye a Asaf y que de hecho inicia con una expresión maravillosa. Veámoslo en el versículo 1. Oh, querido hermano, querido amigo, cuánto necesitamos el día de hoy escuchar realmente la palabra del Señor. Cuánto necesitamos verdaderamente atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y poder con todo ahínco y con todo ánimo tener un corazón abierto, no solamente para escucharla, sino para obedecerla. Y específicamente yo quisiera centrar mi mirada y mi corazón en estos episodios en el pastoreo de nuestros hijos, en poder llegar a obedecer lo que la palabra de Dios me dice en un pasaje como este, en pasajes como Deuteronomio 6, como Efesios 5, como el libro de los proverbios totalmente, que es esta colección de proverbios para guiar el corazón de nuestros hijos. Así que permíteme pasearme un momentito por el salmo antes de entrar de lleno a él en el siguiente episodio. ¿Qué hacemos para transmitir a la nueva generación las obras que Dios ha hecho en el pasado? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, eso es lo que contesta el verso 4 al 8, cuando nos dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que él hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios, no fue fiel a Dios. Así que el llamado del salmista es a no encubrir las obras de Dios, sino a contarlas, a notificarlas, a enseñarlas, a guardar los mandamientos de Dios. También a aprender de los pecados de Israel. Entonces, para nosotros mismos no ser contumaces, rebeldes o infieles. Pues bien, transmitir eso a la nueva generación requiere tiempo. Requiere tiempo. Como ya lo mencionaba hace unos días, el tiempo que nuestros hijos asistirán a la escuela pública entre el preescolar y kinder hasta la secundaria ha sido medido, ha sido contabilizado más o menos en unas 10,000 horas de su vida. Esto es mucho tiempo, mucho tiempo, cuando pensamos realmente en que todo, todo el sistema del mundo en el que vivimos es anti Dios, es anti Biblia y es claramente anti los principios de Dios. Así que nosotros hacemos bien en escuchar, como dice el verso 1. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones de pecado que este salmo nos advierte que no debemos llegar a ellas? Verso 8, 22 y 32 nos advierte acerca de la incredulidad y de la infidelidad a Dios. Verso 17 nos advierte de la rebelión. Versos 18, 41 y 56 nos advierten de tentar al Señor. Verso 19 nos advierte en contra de hablar mal de Dios. Versos 10, 37 y 56 nos advierte de no guardar el pacto y el testimonio de Dios. El salmo, aunque es un salmo largo de 72 versículos, pone en contraste dos grandes temas. La rebelión de Israel como nación y la gracia de Dios. Así que ante la inclinación del pecado en esta nación se necesitaba la gracia divina. Y lo mismo necesitamos el día de hoy. Ante la rebelión en la vida de nuestros hijos, solo la gracia divina de Dios les puede salvar. Vean qué maravilloso es poder ver la misericordia y el perdón de Dios en versos 38. Más él siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades. Bueno, qué maravilloso es poder ver a lo largo de este salmo, por un lado la rebeldía de esta nación, pero por otro lado ver la misericordia de Dios, el perdón de Dios para con ellos. Al final del salmo vemos cómo Dios utilizó a David para pastorear a Israel conforme a la integridad de su corazón. Pero mi llamado a ti y a mí como padres es que Dios va a usar a cada uno de nosotros para pastorear a nuestra pequeña congregación. Como padres somos los profetas de Dios para cada uno de nuestros hogares. Por ello no debemos repetir los errores que esta nación cometió mientras caminaban en el desierto. Esa es la razón por la que somos llamados a conquistar a nuestra generación para Cristo. Permítame acudir para terminar a la sabiduría de los puritanos en esta oración intitulada La Familia. Oh Dios soberano, tú eres el creador y padre de todos los hombres, porque tú los has creado y los sustentas. Tú eres el padre especial de aquellos que te conocen, aman y honran, que consideran tu yugo cómodo y tu carga ligera, tu obra honrosa y tus mandamientos gloriosos. Pero que poco me ha afectado tu bondad inmerecida. Con qué imperfección he aplicado mis privilegios religiosos. Qué negligente he sido haciendo el bien a otros. Me presento ante ti con mis delitos y pecados. Apiádate de mí y que tu bondad me lleve al arrepentimiento. Ayúdame a aborrecer y abandonar todo falso camino. A vigilar mi estado y mi carácter. A frenar mi lengua. A custodiar mi corazón con toda diligencia. A velar y orar contra la tentación. A mortificar el pecado. A preocuparme por la salvación de los demás. Oh Dios, no puedo soportar presenciar la destrucción de mis parientes. Que quienes están unidos a mí por lazos más estrechos, sean preciosos a tus ojos y sean devotos a tu gloria. Santifica y haz prosperar mi devoción, mi enseñanza, mi disciplina y mi ejemplo doméstico. Para que mi hogar sea un vivero para el cielo. Mi iglesia, el huerto del Señor. Poblado de árboles de rectitud, plantados por ti y para tu gloria. No permitas que los miembros de mi familia, cordiales, morales y atentos, queden al final fuera del cielo. Concédeme que las prometedoras apariencias de una conciencia sensible, un corazón receptivo, las alarmas y los deleites de tu palabra, no caigan finalmente en saco roto, sino que traigan juicio a la victoria en todos los que amo. Así que te animo a que hagamos esta oración delante del Señor y que realmente nuestros hogares, todos sean viveros para el cielo. Nuestras iglesias sean el huerto del Señor, poblado de árboles rectos y plantados solo para su gloria. Y que nuestras familias encuentren deleite en la palabra de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Ha sido un placer compartir contigo este día las escrituras. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.